Esta máscara se usa en producciones de Hollywood y hoy voy a asustar a una amiga Vamos a simular que alguien se metió a su casa Su novio es mi amigo y es cómplice y me puse de acuerdo con él para que salieran por algo de comer y dejaran la puerta abierta Adentro me disfracé, escondimos estas dos cámaras, la primera está aquí y la segunda acá Y ellos van a entrar por esa puerta, saludos a Beto También agarraré su laptop para que piense que me la estoy robando Y esto es lo que va a haber cuando entre Imagina ver un viejo desconocido en tu casa, tú qué harías Pero bueno, aquí ya puedes ver que están por llegar La verdad cuando escuché el carro estaba algo nervioso Y si quieres ver su reacción la subiré en una segunda parte así que dale like y sígueme Se asustó bastante